EFRACES Mi primer punto te preguntar es ¿En qué vas a lavando sabiendo que viene gente pa'cabro? Que viene gente pa'cabro? Que tú tienes que ayudar Mira que reguero, ay, conté Así me vas a hacer, no me muevas un solo policía de foque hay Que la veo Oye, te quito esos rato para que acá viene gente Tu vas a la pobrecita así entonces Porque como yo la ve cuando me vas a quitar Ah, porque yo tengo visita para que te quito los rato Porque no ¿Y si yo metí? Déjame para acá por aquí No, que ella me llamó Que lo voy a llamar Hola Pa'cabén Esto es algo, esto es algo, esto es insólito Yo no puedo aguantar esa situación Si tú vas a ver qué va a hacer Se va de la casa o algo va a hacer Porque yo no voy a aguantar guardando a esta mujer Y aquí Tú no vas a comer, yo no vas a comer Ya no vas a comer Ay, Dios mío Ay ¿Y qué es lo que? No, tranquila Oye, yo estaba para la cama y entonces andaba como No sé yo, así mismo como tú andabas Y de gracia Y de gracia Y de gracia Tú eres uno de gracia Tú puedes provocarme, yo creo que no lo sube ni así Oye Oye, yo estaba hablando con May Y él me dijo que es como mujer Que él sabía que yo era así Como yo juego Mira, tú el mundo que lo sabe porque yo soy así Ah ¿Qué es lo que se va a estar haciendo? Oye, pero vas acá ¿Y esa foto que tú subiste loca? Como una morenita Esa es amiga mía Cogida tuya Me gusta esa boca Y que lo que se va a conseguir Claro Vamos a hacer un trigo a las tres Vamos a hacer un trigo a las tres Vamos a hacer un trigo a las tres Pues dame, dame entera que nos vaya mal Ya va a ponerme para acá ¿Qué es lo que? Aquí hay una amiguita mía Que hay que hacer un coro contigo Dale para acá para hacer un trigo que lo que Ah, es verdad ¿Dónde se llama? Es que está todo yo para allá Está todo para mí ¡Ah, no! ¿No se llama? ¿Ya? Así de loca No, no es un momento No, no te has gustado No, no me lo mando a tocar ¡Síganme aquí! ¡No hay! ¡Síganme! ¡Síganme! ¿Qué te vas a poner? La preciosa son sus ojos justos Y creo que es lo que está pasando Traemos a él ahora, juntamos la habitación ¿Por qué? Ve a la derecha ¡Vamos, llegaste! ¿Yo? De Santo Domingo y tú No, 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 no No, 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 no Ay, pero la mía está tuya linda loca Yo te dije, ella está todo Diablo, loca, diablo ¿No te vas a meter muchacha? Yo por ahí Yo sé Vamos a hacerlo No aguanto esto, no Ay, no, la mamá mía no lo creo así Sí, porque si mi hija viene a la derecha No me voy de aquí, yo voy a hablar con ella Porque si me va a ir de aquí, yo voy a hablar Dime si yo me voy de aquí ¿Cuál es que es lo que es loca? Dime que te la traería aquí en la casa Yo no voy a estar aguantando esto, tú vas a hacer que vas a ir Y te vas de aquí, te mudas con ella y su casa Lo que es loca, yo soy así, yo soy así ¿Qué es lo que es loca? Que te vayas de aquí, porque yo no quiero lo de tú aquí Mejor me va a pasar si te vas tú de aquí de la casa Yo me voy a ir de aquí, de mi casa y yo me voy a ir Te vas a ir tú de aquí Permiso, pero no estoy haciendo algo, permiso Ay, ni estas rastreras Pues si me lo van a correr a la casa A lo que es lo que es, yo estoy haciendo la casa Tú abra, deja que ella saque Yo voy a hablar con ella ahora Cuando esa mujer y esa mujer se vayan Nuestra mancha, dios mio, que no se lo bendiga ¿Qué me voy a dar con los espejos o mucho? Tanto La barrica es lo que es Gracias Bueno, Brom No bajes dos segundos Eso es lo que te voy a decir a tu matita frente La matita vidaria no te metes, oíte Oye, yo no te voy a decir a tu, oíte Tú, 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 no te metes, oíte Yo soy así, yo soy así Yo soy así, yo soy así Yo no te voy a aceptar nunca, oíte Para que tenga una idea, nunca te voy a aceptar Yo no te voy a aceptar, yo no te voy a aceptar Igual te compartas, que te vayas de aquí Ay, Brom, vaya, tú sabes que no me quieres más que tú Tú sabes, ella va a saber Porque yo te lo voy a decir Yo te lo voy a decir Ya tengo miedo de eso, de decir, solo oíte Díselo entonces, oíte Ah, cobriendo mujeres, vuelve a entrar a otra mujer Para que tú puedas girar atrás, lo voy a sacar por la greña Buena fresca Espera Ay, Anderson, hola ¿Dónde está? Oye ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, Anderson, perdón, disculpame Yo no sé, tengo ni para acá, pero yo estoy sofocada Mira, yo no sé, no sé ¿Qué pasa? ¿Dónde está? 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 No, no está? No, no está en esa situación Pero tú sabes que no la va a tomar muy buena esa situación Así que me lo va a hacer ¿Dónde está así a Pablo? Ok, no, no Vamos a ir a ver ¿Adeló? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿El amigo Señor? ¿Acabrnó? Chau S ¡ ses